¡Suscríbete al canal! Y nada, algo sacaremos, aunque conserve esta, que tiene buena pinta, o esta, pero claro, estas dos son a dos manos. Ya veremos, ya veremos lo que hago, ya veremos lo que hago. Pues bueno, en principio, ¡hacia monzón! ¡Muy buenas! Sed bienvenidos a este vuestro cubil y sed bienvenidos de nuevo a Outward. Estamos en monzón, hemos dormido también, hemos vendido todas las cosas que teníamos. Se me olvidó cambiarme el escudo porque lo vendí y no me puse este, entonces no está reparado, eso hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, lo que os digo, no sé si seguiré con el escudo o no seguiré con el escudo, o lo mismo cambio de arma, no lo sé. Ahora después cuando lleguemos a casa, como tenemos varias recetas que podemos fabricar, entré ya en la mochila también de escamas por verla. También me pondré esta, que sé que está muy guay, porque crea ahí como una cosa ahí de luz que está guay, la verdad. No necesitaríamos farol, pero bueno, tampoco da igual. La cuestión es que la de escamas no nos molestaba para el esquiva. Entonces, por lo que estoy pensando, hacérmela, aunque de peso vamos a ir más chungos, evidentemente. Pero bueno, ya veremos. Y todo esto venía porque, claro, el escudo lo tengo jodido. Ir con el escudo, bueno, es que parece que no, pero el escudo también es un pesito que llevamos encima, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, no sé. Todavía no tengo muy claro qué tipo de arma voy a usar, ni nada. Pero es verdad que, por ejemplo, la lanza de paladio me llama la atención. Y estaría bien tener un arma que se hace bastante daño. Y las armas a dos manos, pues, como vemos, hacen bastante popita. Hombre, que esta es que no hace mucho tampoco. También es verdad que está bastante tocada. Pero esta hace más. Y hace hemorragia. Entonces, lo que tenga hemorragia me mola. Y estaba diciendo lo de la lanza, porque como hemos pillado la lanza esta, tío, la de... ¿dónde estaba? Esta. Y la podemos fabricar. Pues esta me llama la atención, porque hace bastante daño y además envenena. No sé. Tiene cositas interesantes. También estaría el hache de tu dinosaurio este, que también me mola. Todo lo que meta algún efecto me resulta bastante más interesante que el con un arma que haga daño y punto. Bueno, que me voy por las ramas. Que ya lo tenemos todo listo. Y ahora vamos a partir directamente hacia Berg para continuar con la misión. Tanto con la de purificador como con la principal. Pero si os fijáis, en la de purificador, además, ahora, nos ha aparecido otra opcional al haber encontrado la otra carta. ¿Dónde estaba la llave? Que nos dice que nos podemos enfrentar directamente a Jagger Sullivan en la ciudad de Berg. Así que vamos a hacer esto. Vamos a enfrentarnos directamente contra Jagger Sullivan. A ver qué opciones nos da, a ver si nos da otra recompensa o a ver lo que ocurre. Y si no, pues ya informamos a lo que nos interese. Que todavía no sé muy bien quién nos va a interesar, pero seguramente no sea el de la mochila. Porque ya tenemos bastantes mochilas. Y teniendo en cuenta que la mochila que tengo ahora mismo es la que más espacio tiene. También es verdad que es la más molesta, pero... En fin. En definitiva, como digo, vamos a partir hacia Berg inmediatamente. Porque ya estamos totalmente listos. Y como veis, ya tenemos nuestra... Con nuestra flamante máscara de Perlavi y las botas. Y vamos a tiro hecho. Vamos. Kenny Flash. Que voy a continuar prácticamente con las misiones porque ya habrá tiempo de explorar. Cuando ya tengamos a nuestra querida Daila bien preparada. Con conocimiento suficiente para sobrevivir a todos los peligros que hay en Aurai. Mira, 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 mira. Atácame. Ahí te quedas. Hola. Os podéis pelear todos contra todos. El Tornosaurio con los bandidos y todo contra todo el mundo. Venga. Yo creo que estaremos en Berg... Pues no sé. A ver, déjame calcular. 3, 2, 1... Y aquí estamos. Ya hemos llegado a Berg. De nuevo. Por supuesto, tengo que decir que evidentemente me he entretenido algo. Me he entretenido algo porque he visto unos cuantos bandidos y he dicho, bueno, pues armas para vender. Se me ha hecho de noche por el camino y nada, en verdad he llegado prontito porque los bandidos tampoco me he entretenido mucho. Otra cosa que tampoco dije antes de salir era el dinero que vendí. Porque, o sea, el dinero que vendí. El dinero que conseguí al quitarme todas las cosas que tenía peso y todo el tema. Que al final esto, esto, esto y esto lo he conseguido en bandidos que me he encontrado por el camino. Sobre todo en Kersen, eso, la verdad. Que además los veo vender ya. Y así no nos agarramos tonterías. De aquí tampoco es que se saquen muchas pelas vendiendo esta mierda. Pero bueno, al menos algo se consigue. Pues antes que nada, antes de enfrentarnos al Jägger Sullivan este. Vamos a dormir. A dejar todas las cosas de inventario que no vaya a usar ahora mismo para no estar sobrecargados. Y luego pues ya hablamos con el Jägger Sullivan a ver lo que pasa. A ver si nos enfrentamos a él o a ver si es que nos ofrece algún tipo de acuerdo o lo que sea. Pues ya estamos listos. He soltado un mogollón de cosas y nada. Bueno, no se ha reparado del todo, pero bueno, más o menos está reparado por la mitad. Y de esto también hemos reparado un poquito. Así que, ya está. Así mismo nos vamos a quedar. Ahora, ¿dónde estaba el Jägger Sullivan? A ver si aparecía aquí. Gabriela Sullivan. Oriel. No sé quién es el Jägger Sullivan, pero debe estar por algún lado. Vale, ya lo he encontrado. Estaba aquí, era el tipo este que no paraba de decir, vete, no sé qué. Pues tiene una pinta de... Malo. O sea, quiero decir, que es más que evidente que algo trapichea. Porque lleva la armadura típica que llevan los bandidos. O sea, que no sé. Muy espabilón no hay que ser. Muy espabilón no hay que ser para saber que este es el malo. Pero bueno. Vamos a ver qué nos cuentas. Jägger Sullivan. Parece que quieres decirme algo. Venga, dime. Sé lo de tu pequeño experimento con lo intachable en el pantano sagrado. ¿Cómo dices? No tengo ni idea de qué me hablas. Llevo años sin ir por allí. Usabas a unos mercenarios para que secuestrasen a los miembros de la sagrada misión. Con el objetivo de aprender a controlar el instinto de los intachables. Not happening. Incluso aunque demos por sentado que eso es cierto. Que no lo es. ¿Qué habría de malo en ello? Todo el mundo se beneficiaría si descubre el modo de convertir a los intachables en peones. Y hacer que dejen de ser monstruos descerebrados. Hombre. Ahí discrepo. Discrepo. Los intachables no son monstruos descerebrados. Más que todo porque tenemos un colega que le gusta leer libros. No nos ataca. De hecho es bastante amable. Puede que sea la excepción a la regla. Pero oye. Si hay uno puede haber más. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Veamos si los chambelanes opinan igual. Creo que encontrarán pruebas más que convincentes para arrestarte. Maldita sea. Les dije a esos idiotas que quemasen todo lo que pudiese usarse como prueba. Bah. Me has pillado, Daila. ¿Cuándo vale tu silencio? Si me das las pruebas yo te daré 100 monedas de plata y 3 fragmentos de jamanita. 100 monedas. Y 3 fragmentos. Vamos a ver. 100 monedas es más de lo que los otros me pagan. Y 3 fragmentos de jamanita. Si no me equivoco. Cada jamanita se vende por 50. O sea. Sacaríamos bastantes pelas. Sacaríamos bastantes pelas. Le haríamos un favor a este. Pero vamos a ser sinceros. Tampoco somos tan buena gente. No somos tan buena gente. De seguirle el rollo a este. Que vamos. Que casi nos matan. En la mazmorra aquella. Así que. Me lo pensaré. Te garantizo que esta oferta es la mejor que te van a hacer. No seas idiota. Que te den por saco, tío. Que te den. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo, no? Que se te acabaron las tonterías, tío. Que a mí esas tonterías de hacer tratos con Indochables. No me... No me ha molado. No me ha molado. Leche. Traidor. Traidor. Eres un traidor. Lo haces para beneficiarte tú. Eso no se lo cree ni el tato. Así que nada. Vamos a darle las pruebas. A este. Que yo creo que es el más radical de todos. Y aparte nos haría un favor político. Que no sé muy bien eso en qué se reflejará a la larga en el juego. Pero me parece que va a tener más repercusión esto. Que las otras cosas que nos ofrecen los demás. Así que le vamos a dar las pruebas a este. Sorobor estaba financiando a un grupo de bandidos para que secuestrasen y asesinasen a los predicantes de la Sagrada Misión. Vaya, vaya. ¿Qué te parece? Esto fue lo de antes. Dame las pruebas y te daré 50. Y lo del resto político. Vale. Trato hecho. Toma las pruebas. Perfecto. Perfecto. Voy a... Mira, un logro. Voy a disfrutar haciendo que solo pague por esto. Te debo una. Daila. Y Sagar Belinato siempre paga sus deudas. Ok. Vamos a ver qué nos ha puesto en... Nos ha puesto en nada. Simplemente hemos completado la misión. Y ya está. Ya veremos si nos beneficia bastante el favor este político que nos haga este en el futuro. Yo pienso que lo mismo, conforme avancemos en la historia, ocurre algo. Y el hecho de haberle hecho, digamos, el favor, pues lo mismo nos beneficia en otra misión o lo que sea. Me presupongo que por ahí deben de dar los tiros. Y esperemos que así sea. Pues ya está. Hemos terminado la misión secundaria. Y ahora vamos a continuar con la misión principal. Los gigantes cenicientos. Otra cosa que tengo que decir es que buscando al Jagar este, Sullivan, he encontrado un arpón de pesca, pues aquí en la ciudad. Cosa que viene genial porque para la receta de la lanza esta de Fitosaurio, Fitosaurio era... No, este era Atuanosaurio, Fitosaurio. Efectivamente. Nos hacía falta un arpón. De esto he traído uno, o sea, creo que tengo dos en el baúl, y esto que tengo. Así que la lanza no la podemos fabricar. Cosa que haremos seguramente y ya veremos si al final terminamos usando lanza y un arma de distancia. Véase arco o algo por el estilo. No sé. Claro, hay que recordar que las habilidades que tenemos no afectan si es a dos manos o a una mano. No afecta, no afecta. Las habilidades que tenemos son para armas cuerpo a cuerpo, lo cual da igual que sea arma a dos manos o arma a una mano. Por lo tanto, nos da igual usar armas a dos manos. No lo descarto todavía. No descarto todavía usar arma a dos manos y arco. De tal forma que solo serían dos armas. En lugar de arma, arma secundaria o arma, escudo y arco o otra arma. No descarto ir con arma a dos manos y arco de secundaria. De secundaria en el sentido de cambiar. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, por ahora vamos a continuar un poquito con la misión esta. A ver qué nos cuenta ahora Risa Aberdyn. Has vuelto. ¿Cómo fue la cosa? Ya está. Los gigantes cenicientos están dispuestos a unirse al colectivo. Es probable que envíen próximamente a su líder o a algún otro embajador. Me has impresionado, de veras. Era algo muy poco probable, pero tú lo has conseguido. Estoy orgullosa de ti, Daila. Has recorrido un largo camino. Bueno, mira, mira, mira. Nos ha dado una receta, cocina, pan. Ya no me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, ahora después lo vemos. Y hemos completado la segunda misión. ¿Segunda misión? Porque era un dos. Esa es la tercera, pero bueno. Se nota que digamos que era una cadena de misiones la segunda. Aparentemente. Bueno. ¿Por dónde estábamos? Vale. ¿Cómo fueron las cosas en mi ausencia? Ledan está saqueando de manera exhaustiva a las regiones orientales. La cual ha azuzado a las tribus separadas dentro del colectivo. Tribus que apenas habían tenido contacto con nosotros nos han enviado un flujo de nuevos guerreros. Todos ellos ansían luchar. Luchar, no luchan. Pone luchan, pero será luchar. Si tenemos a los gigantes cenicientos de nuestra parte, creo que no tardaremos en cambiar las tornas en esta guerra. Ledan no sabrá ni qué ha pasado. Vale. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Porque Ledan me parece a mí que tiene bastantes haces en la manga, eh. Creo yo. Pero bueno. Y ya está. Pues vamos a hablar otra vez con ella. Puede que la situación tarde un tiempo en cambiar de momento. Eres libre. Vuelve dentro de unos días y te diré si hay algo más que pueda hacer. Vale. Ok. Pues supongo que tendremos que esperar un tiempo. Tres días para que nos vuelva a salir la siguiente misión. Tiempo suficiente. Para reabastecernos. Mirar el baúl. Decidir qué tipo de equipo vamos a llevar. En fin. Y quizá incluso nos dé algo de tiempo a explorar la zona circundante de Berge. ¿Por qué no? Lo primero que voy a hacer es fabricar la lanza. La lanza de fitosaurio esa. Porque tengo ganas de verla. La lanza también me voy a fabricar. ¿Dónde está la cola esta o el pulpo este? ¿Cómo era el pulpo? ¿Ves? Tengo tres. O sea, que pide uno. Pero si no cogen ninguno, mal vamos. No coja cero, hombre. Coge uno. Y... Ah, la cartera también de escamas. No era tanto. Pero bueno, me llevo el cuero. Y tela también hacía falta. Tela tengo encima. Pero bueno, vamos a coger una cuanta. Por si acaso. Y ahora miro... Ah, mira. Puedo pillar otro lingote. Bueno. Ahora miro eso. Y vamos a fabricarnos antes que nada la lanza esta. Que la quiero ver. Porque... No descarto eso. No descarto llevar arma a dos manos. Pues mira, eh... Larga es. Larga es la lanza, eh. Bueno. Puede ser interesante. Las alabardas tienen un patrón de ataque más guay. Porque es como más... Como lo blanden así. Dar más vueltas, más giros. La lanza es más... Eh... Penetrante. Más de ataque frontal. Porque solamente el golpe fuerte es el único que tiene para... Que es un tajo así, lateral. El resto es como muy... Hacia adelante. Puede ser interesante utilizar la lanza. No sé. Mochila de escamas. También necesitamos fabricar esto. La cartera primitiva primero. Y luego ya la mochila de escamas. Vale. Y así la vemos. Que... Bueno. Es para verla. O sea... Da igual. Lo mismo no la uso. Son 60. Y no... Y lo bueno es que no evita... No evita la esquiva. O sea que no la soltaríamos. No soltaríamos la mochila nunca. La tendríamos encima. Es un factor a tener en cuenta. Lo que pasa que claro. De peso vamos bastante más limitados. Porque esto es 60. Esto es 60. Incluso la otra. La de luz. Es... Eh... Podemos llevar más peso. Por ahora la guardamos. Y vamos a guardar todos los ingredientes. Y... Y lo dicho. Vamos a revestecernos en general. A ver la Claymore esta de... Explorador. Que bueno. Básicamente es una Claymore. Pero... Bastante oxidada. Sí. Los ataques es que molan. De las... Las Claymore. Las armas a dos manos. La verdad que molan. Pero... Y es interesante. Es bastante interesante. Es más lenta evidentemente. Pero es bastante interesante. No sé. Voy a vender la cimitarra de Jade. Y me voy a quedar con... Con el sable de hierro como... Como... Si se me rompe la... La de hueso. Básicamente. Y así vendemos. Y sacamos pelas. Después... Eh... Esto también lo vendo que ya tengo. Y... Ya está. Ya está. Sí. En principio sí. Se vende bastante bien. La... La lanza esta. La de Palatio creo que se vende mejor. Y fíjate. La espada es que se vende por 300. Es bastante llamativo. Eso de que se venda por 300. Pero bueno. Con eso ya podemos pillar dos más. Porque tenía... Me he traído las pelas que he soltado antes. Y así podemos pillar más... Más cantidad. Es más. De hecho... Puedo pillar otro. Uno. Perfecto. Me gustaría una armadura que protegiese un poquito más. Pero que no me quite... Nada de energía. Que no me quite energía. La verdad. Eso sería lo suyo. Si encontrase un... Un arco de guerra... Me podría fabricar el arco ese de terror. Creo. Y de ser así sí que... Sí que me pondré otra vez con el arco. La verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Yo lo haría así. Claymore espinosa. Claymore espinosa. Claymore espinosa... No te creas tú que eso no signifique que... Porque espinos... Todo el mundo sabe lo que hace. Las espinas siempre hacen hemorragia. No te extrañe que la Claymore espinosa esta sea la versión de una Claymore... Pero mejorada que provoca hemorragia. Todo lo que provoca hemorragia... Me llama un montón la atención, la verdad. La voy a pillar. Voy a pillar la receta. Voy a pillar la receta por si acaso. Y eso que no sé siquiera si voy a usar ningún tipo de arma a dos manos ni nada. Pero... Soy muy curioso. Soy muy curioso. No os voy a negar que lo soy. O sea... Soy muy curioso. Es que el arco del terror se me moraría. Claro que nos haría falta dos de estas. Y yo solamente tengo una. Pero bueno. No pasa nada. Eso se consigue. Eso se consigue. Si consiguiese este arco... No te extrañe que si volviese otra vez al arco. Pero bueno. Por ahora... Por ahora no lo voy a hacer. ¡Eh! 16 y 16. No es que sea muy bestia. De impacto hace bastante y luego hace daño etéreo. No está mal. La verdad que la Claymore... No hace hemorragia la Claymore espinosa. Me creí que iba a hacer algún tipo de daño de hemorragia por el nombre. Porque las espinas, pues... ¿Qué hacen? Pues heridas. Y lo típico, pues que hay es hemorragia. Pero... Pero de esto... Esta se la podría fabricar, hombre. Si tuviese una Claymore de hierro. Que yo creo que esa es fácil de conseguir. No... No lo descarto. Y además seguramente será baratica. Porque es de hierro. Y paladio tenemos. Por estos paladios, sí. De hecho, ¿sabes lo que os digo? Lo mismo... Me rehago. Me rehago entre comillas. Quiero decir que testeo un par de cositas con enemigos aquí en los alrededores. A ver cómo va. Voy a hacer eso. Voy a mirar qué armas podemos testear. Y voy a dar una vuelta por aquí de paso a explorar. Para la siguiente misión. Y vamos a probar a ver... A ir con otro conjunto de armas y tal. Con las tonterías parece que no. Pero... Tenemos ya 734 monedas. Parece que no, ¿eh? Pero... Incluso podríamos tener más. Porque se me ha olvidado vender esto. Porque las piedras frías no las voy a usar. ¿Para qué os voy a engañar? Yo con este personaje tampoco voy a ir tanto a magia como para usar las piedras frías. Bueno, como está anocheciendo antes de salir, vamos a dormir. Y así de paso reparamos totalmente espada y escudo y tal. Y ahora salimos por ahí a ver dónde vamos. Para testear un poquito las armas a dos manos y eso. Que yo creo que puede estar bien eso. Amenecer. Debe estar a punto de amenecer. Y creo que ya sé dónde voy a ir. Voy a ir a la... A la otra salida de... De ver. Que salimos por la parte de arriba. Que había bandidos. Y... Yo creo que son enemigos con los que se puede testear un poco las armas. Sin necesidad de sufrir demasiado. Que aquí yo creo que es la clave. Ya no está el Yagard. Ya se nota que se ha encargado... Se ha encargado el... El otro del Yagard. Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo tenemos entonces esto? Casi reparado. Y reparado totalmente. Vale. Vamos a testear la lanza de Fitosauro primero. Vale. Tenemos que soltar mochila. Y no me he puesto las bendiciones. Vale. Esa es la primera. Vale. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que como no vamos con escudo... Vamos a esquivar más. Venga. Venga. Fijaos el mogollón de daño que le hemos hecho. Fijaos el mogollón de daño que le hemos hecho. Con la habilidad. Claro. Como hace más daño el arma... Pues... Más rápido cae. Más rápido cae. Mira, ahí tenemos otro enemigo. Vamos a echarnos más bendiciones para comprobar para que no sea... Vale. No he soltado la mochila. Tengo que soltarla. Ahí estamos. Venga, tú. A este ya le hemos hecho un poquito menos. Pero fijaos. Y va a morir por la putrefacción. ¿Esto que era veneno o putrefacción? Ahí está. O sea... Bastante, bastante molona, eh. La lanza, eh. La velocidad a la que cae es impresionante. Venga. Vamos a esperar a la habilidad. A ver cuánto le quita a este. Venga, tío. Atácame. Atácame. ¡Uep! Vale, ya casi está. Ahora. Vale. He fallado. Claro, todavía no controlo muy bien la distancia a la que tengo que usar esa habilidad. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a usar la Q. Que yo creo que con la Q va a morir rapidísimo. Mírate, aquí tenemos otro. ¿Esto qué es? No lo sé. Tiene armadura azul, eh. Pero bueno. Ahí ha recibido la habilidad y lo ha dejado finísimo. Finísimo. Venga, ven. Toma. ¡Hala! Fijaos la diferencia. La facilidad con la que eliminamos a esta gente. Uy, ahí me has dado, eh. Ahí también me has dado. Bien. Pero bueno, tú ya estás muerto, ya. Ahí está. Ni punto de comparación con ir con la espada y el escudo. Ni punto de comparación. O sea... Y a ver cómo está la lanza. Bueno. La verdad que sufre bastante daño. O sea, es impresionante cómo se gastan las armas. Y este hombre, ¿qué era? Cazador bandido. Pues... La armadura que tiene es la armadura azul, eh. Arco recurvo. Mira qué puñado de cosas. Bueno. Un arco recurvo nunca... Nunca viene mal. Podría ser un arco de guerra. Y entonces sí que es verdad que fliparíamos. Bastante efectiva la lanza. Por no decir que... Que hace una brutalidad de daño comparado con los bandidos. O sea... El ir con la espada y el escudo nos estaba retrasando. Uy. Me ha parecido un fantasmita. ¡Pantasmita! Pues... Oye. No sería mala idea... Fabricarme la... La lanza esa espinosa. Era la lanza, no. La Claymore espinosa. Que tenía daño etéreo. Que yo creo que a esta bichole hace el daño etéreo. Aunque no sé si era a estos o a... O a los moraos. Y este da igual que sea... Este no sé si... Si le afectaba también el daño etéreo o... O lo otro. Pero bueno. A ver. Vamos a testear ahora la Claymore esta. Que hace más daño. 10 y 29. 10 de físico. Bueno, la verdad que no sé más. Va a ser 10 de físico y esta es 34. Claro. Y esto seguramente de putrefacción... No creo yo que le sea muy efectivo. Aunque. Si se supone que es. Vuelve a los enemigos vulnerable a todos los elementos no físicos. Para comprobarlo bien debería de buscar a otros bandidos. Entonces ya testearíamos y... Vale. Me ha visto el... El... El fantasma este. Pero bueno. Da igual. No creo que me vaya a coger. Es muy lento. Pero bueno. Más o menos. La lanza sí he comprobado que es... Buena. Hace bastante daño. Lo malo. Lo malo. Y lo que me preocupa realmente. Es la cantidad de durabilidad que pierde. Pierde un montón de durabilidad. Joder. Esto de que se haga de día y de noche. Dependiendo de si giramos la cámara. Es un incordio impresionante. No sé por qué. Bueno. En verdad no es día o noche. Es sombra. Que no sé por qué. Así no tenemos sombra. Así tenemos sombra. No mola nada. Es bastante molesto eso. Muy molesto de hecho. Pero bueno. Vale. Este no me sigue. Pues la lanza me ha molado. Lo siguiente que voy a hacer. Creo que va a ser testear. Sí. Voy a entrar a la casa. Y voy a coger la lanza de Palladio. Que yo creo que la lanza de Palladio lo mismo tiene más durabilidad. Y aguanta más. Porque esta está hecha como con huesos y cosas de esas. Lo mismo es por eso. Por lo que se... No. No creo que tengan a que ver. Porque esta tiene 200 de durabilidad. Y hemos perdido 50. Hemos perdido 50. Así. Pas. En un pispas. Eso no mola. Eso no mola. Bueno. Voy a coger la... Aunque la Claymore es que me gustaría probarlo también. Bien. Sí. Yo creo que voy a testear la Claymore. Aunque ya os digo que este enemigo... Bueno. Tengo aquí un barniz espiritual. Podemos testearlo. Podemos testearlo. Me voy a tomar una poción. Me curo. Y testeamos... Bueno. Tengo que esperar a que me recupere esto. Y en cuanto me recupere... Busco al fantasma ese... Con la Claymore esta. A ver qué tal va. Porque así comprobamos si realmente la Claymore merece la pena. Yo creo que sí. Que por daño... Aunque también es verdad que es que la lanza hacía bastante más daño de impacto. O sea, de daño físico. Y el envenenamiento. Porque esta era envenenamiento. Esta era envenenamiento. Tiene 34 y 26. Y esta de impacto tiene bastante. De daño no mucho, pero... 29 de putrefacción. Bueno, que sí. Que sí. Voy a esperar a eso y me enfrento contra ese fantasma. Y así testeo la Claymore. A unas malas salimos por patas. Pero vamos, no creo que tenga ningún problema. Eso espero. Eso espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!